Sus comentarios al respecto, por favor, Alcaldi. Sí, mira, lo más importante, y creo que esa es la gran fórmula, es tener voluntad política. Si uno quiere hacer las cosas, las va a ir desarrollando. Hay cosas que no cuestan nada. Por ejemplo, hacer una cuenta a través del Twitter. Es simplemente creatividad y querer hacer la posibilidad de tener comunicación. Nosotros, como dije hace un momento, teníamos una población de gente muy joven que no se comunicaba con la municipalidad. Y sabiendo que existen las redes sociales, creamos nuestra ética, es arroba, creadores, 4H. Esos son los puestos personales que trabajan y que están en 4 horas al día, siendo quienes manejan esta cuenta. Pero cada vez vamos creciendo en cuanto a seguidores, y vamos teniendo, lo más importante que tener los seguidores, vamos a tener información y dando información que es parte del servicio a la comunidad. Y así hay cosas que no son muy costosas, hay otras que sí lo son, pero yo siempre tengo el pensamiento de que ropa no se hizo en un día. Se van haciendo cosas y se van sumando cosas, y se va teniendo todo un aparato que beneficia a la comunidad. Tengo que reconocer que mucho de lo que hoy se tiene en Miraflores, ¡Gracias! ¡Gracias!